Hola a todos y bienvenidos a No Tan Lejos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que ha pasado un tiempo, pero entre strikes y vídeos bajados, la verdad es que YouTube no me lo está poniendo nada fácil. Pero bueno, ya tengo pensado el material que traeré aquí a YouTube, me ha dado tiempo a pensar, eso es lo bueno. Así que bueno, espero que os guste a todos y deciros que para temas controvertidos y censurados, seguidme en Twitch, porque quizá muchos pensáis que estoy parada, pero no, estoy haciendo un montón de directos en la plataforma de twitch.tv, ya que ahí no hay la censura brutal que hay aquí en YouTube. Así que bueno, hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre algo que a muchas personas seguro que os ha pasado, y es el soñar con seres queridos fallecidos. Una señal, un mensaje que puede ser. Vamos a ir a ello, pero antes de comenzar, deciros que al final del vídeo os dejaré un vídeo promocional sobre el Ufology World Congress, en el que como ya sabréis, estaré haciendo un taller. Ahora sí amigos, vamos al tema. Abres los ojos, aún poco consciente de la realidad en la que te mueves, tu plano manifestado. Acabas de despertar y sientes una tristeza nostálgica que gradualmente se va transformando en agradecimiento. Echas mucho de menos a esa persona tan querida que por desgracia partió hace ya un tiempo. Y de repente, sueñas con ese familiar o amigo que tanto querías. Tiene buen aspecto, jovial y alegre, y muchas de las veces su mensaje suele ser el de estoy bien. Frase, la cual da nombre al libro de JJ Benítez, que habla sobre distintos testimonios en los que cuentan cómo fueron contactados o cómo se les apareció ese ser tan querido que lamentablemente cambió de plano. Pues con esa premisa vamos a tratar de entender esa clase de sueños en concreto. ¿Mensajes del más allá? ¿Nuestra mente creando escenarios idílicos para estar con ese ser tan querido que ella no está? ¿Una forma de sobrellevar la pérdida o algo más? Vamos a descubrirlo. Comenzamos entonces. Muchas veces soñar con una persona que ha fallecido puede ser simplemente un sueño de liberación. Es posible que tengáis un sueño sobre una persona como parte natural de lidiar con las emociones involucradas cuando estás experimentando el dolor, el luto. Es decir, como una especie de sistema de defensa. Un sueño así también puede ser que simplemente estás recordando las cosas buenas de dicha persona o nuestra forma subconsciente de expresar nuestro amor o dolor por esa persona. Estos suelen ser los motivos más explicables y normales por los que aparecen seres queridos que ya han fallecido en un sueño. Pero ahora vamos al misterio. Esos sueños en los que dichas visitas se sienten como algo absolutamente real o se crean ciertos escenarios en los que nuestra mente no ha tenido referencia alguna previamente. Así que resumiendo. ¿Pueden los seres queridos fallecidos comunicarse con nosotros a través de los sueños? Cuando sueñas con alguien fallecido, es importante observar el contexto del sueño e identificar si lo que sentiste fue una conexión real o si simplemente estabas explorando tus propias emociones y sentimientos. Naturalmente es imposible para nosotros probar mucho sobre la otra vida. Sin embargo, hay suficiente evidencia para apoyar la creencia de que sí, es muy posible que los seres queridos puedan comunicarse con nosotros a través de los sueños. Algunos expertos en comunicación psíquica aseguran que estas visitas pueden ocurrir debido a que el mundo de los sueños es un plano diferente y no físico, como el plano manifestado. Este plano onírico probablemente sea un puente entre los vivos y el mundo espiritual, por lo que posiblemente es más fácil que los espíritus puedan comunicarse con nosotros. También hay algo que no se comenta mucho y creo que es de gran importancia para tratar de entender esa posible comunicación con los espíritus. Normalmente sabrás diferenciar un sueño creado por el subconsciente a uno en el que hay un mensaje real o un ser tratándose de comunicar con nosotros, ya que la sensación es muy diferente a la de un sueño ordinario. Por lo general, la presunta comunicación con los espíritus de personas fallecidas comienza con una simple conversación, ya sea sentados en la cama, de pie delante de nosotros o incluso se han visto casos en los que el supuesto espíritu comienza llamando a un teléfono, sí, sí, dentro del sueño. Los mensajes suelen ser cortos y precisos e incluso en ocasiones puede existir una sensación de frío alrededor de nosotros, además que el sueño es muy vivo y claro. Pero lo más importante y quizás lo que más puede ayudar a distinguir estos sueños es que el soñador recordará fácilmente toda la experiencia, a diferencia de un sueño normal, donde los detalles son bastante confusos. Cuando se despierte, se sentirá como si simplemente abriera los ojos, en ningún caso con cansancio. Generalmente no hay otros personajes en el sueño, solo el soñador y el ser querido difunto. Y lo más importante, el soñador podría tener una larga conversación con ese ser espiritual o simplemente escuchar una advertencia o consejo, puede ser muy diferente. Hay distintos motivos por los que un ser querido fallecido intentaría entrar en contacto con nosotros para dejarnos un mensaje, como por ejemplo, el perdón, una advertencia, necesidad de orientación, etc. Los motivos pueden ser muchos y muy variados y también muchos que seguro que desconocemos. Ahora, me gustaría mucho saber vuestra opinión y vuestras experiencias. ¿Habéis tenido alguna vez un sueño de este tipo? ¿Os gustaría compartir vuestra experiencia? Si es así, hacedlo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos amigos y nos vemos muy muy pronto, esta vez sí, en el próximo vídeo de No Tan Lejos. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, soy Yesami Martínez del canal No Tan Lejos. El próximo 8 de octubre estaré dando un taller en el Ufology World Congress en Barcelona. ¿Dónde es esto? Para los que no lo sepáis, se llevará a cabo en el Hotel Hilton en Diagonal Mar en Barcelona. Seguro os dejarán aquí en la descripción el link para comprar las entradas. Y bueno, el tema del taller va a ser la vida después de la vida y las barreras que se encuentra la ciencia a la hora de investigar este ancestral misterio. Así pues, os espero a todos allí el próximo 8 de octubre que me dará muchísima, muchísima ilusión saludaros y veros por allí. Un abrazo a todos y hasta la próxima.